Bienvenidos, están a punto de terminar esta primera unidad con la que estarán incapacidad de indicar las funcionalidades y ejecutar las utilidades del sistema operativo de un computador o dispositivo móvil, dando un paso más para convertirse en ciudadano digital. Recordemos que los sistemas operativos permiten controlar el dispositivo e instalar diversas aplicaciones que amplían sus funciones básicas, a gusto de cada usuario. Cada sistema operativo cuenta con distintas herramientas que se pueden clasificar en tres categorías, las herramientas de aplicación que permiten redactar escritos, dibujar, hacer cálculos, escuchar música y navegar en internet, las herramientas de configuración con las cuales se puede conocer datos o características propias del dispositivo y cambiar alguna de sus configuraciones, y las herramientas de optimización que le permiten al usuario mejorar el rendimiento del dispositivo. Entre las configuraciones básicas de un sistema operativo se encuentran tareas como la instalación de un hardware, como los audífonos o el mouse. Permite que el dispositivo acceda y o comparta internet, instalar apps o aplicaciones, programas, antivirus o incluso añadir contactos. Actualmente existen tres tipos de sistemas operativos para los computadores, Windows, Mac OS y Linux, y para los dispositivos móviles se tienen Android, iOS y Windows Mobile. Ahora los invito para que sigan adelante con el estudio de este módulo, revisando el contenido del recurso y la guía del estudiante, y realizando los ejercicios que encuentran a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!